Ha confirmado la fecha de estreno del drama Durante la Tormenta de Nieve, protagonizada por Wu Lei y Sao Jiman, para el 2 de febrero, en la plataforma de Tencent. Resulta que los latidos de mi corazón son la primera vez que te veo, quiero conocerte. El ex genio del billar profesional Lin Yiyan, interpretado por Wu Lei, conoció a la popular jugadora Jing Wu en una rara noche de tormenta de nieve. Con la ayuda del primo de Jing Wu llegaron a conocerse. Lin Yiyan fue una vez un famoso genio del billar en un partido. Ofendió involuntariamente al juez debido a la objeción de la penalización. No quedó satisfecho con la sentencia y anunció directamente su retirada. Como resultado, abandonó el billar profesional. La apariencia de Jing Wu cambió su vida. Se enamoró de Jing Wu.